El Buki World Tour 2023 llega a Hidalgo. Te esperamos este 6 de mayo para cantar a todo pulmón los éxitos de Marco Antonio Solís en las instalaciones de la Feria de Pachuca. Acércate a los puntos de venta o compra en línea en toptickets.com.mx. No te lo pierdas. El Buki 6 de mayo. Publicidad auspiciada por el gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo.